Aparentan, la realidad se les presenta, se lamentan Y es flexible, que es lo mismo A la buena soy buena onda, a la mala me pela la verga Esta gente habla mucha mierda, de que tiene mucha lana A su jefe se lo maman así, el dinero se lo ganan A la buena soy buena onda, a la mala me pela la verga Esta gente habla mucha mierda, de que tiene mucha lana A su jefe se lo maman así, el dinero se lo ganan Aparentan, la realidad se les presenta, se lamentan A la buena soy buena onda, a la mala me pela la verga Si me buscan me encuentran, plan plan Me disculpo, a veces no analizo, primero le doy piso Soy como el cabo, no quiero sapo en el cartel del chapo Con dinero, sin dinero, siempre hago lo que quiero Sigo siendo un gallo de México lindo Estos vatos ladran como perros, se atragantan por el hueso Mueren como el ratón por el queso Me dicen el callado, mi apellido el cigarro A la buena soy buena onda, a la mala me pela la verga Esta gente habla mucha mierda, de que tiene mucha lana A su jefe se lo maman así, el dinero se lo ganan A la buena soy buena onda, a la mala me pela la verga Esta gente habla mucha mierda, de que tiene mucha lana A su jefe se lo maman así, el dinero se lo ganan Muchos ladran a la mera hora, no llegan ni a pa' noche A la verga me la pela Muchos ladran a la mera hora, no llegan ni a pa' noche A la verga me la pela Aparentan, la realidad se les presenta Se lamentan A la buena soy buena onda, a la mala me pela la verga Si me buscan me encuentran No confundan el respeto con la palabra Pendejo lo que está tranquilo Se deja quieto, desde lejos los observo De repente los sorprendo, no ven ni el reflejo Uno que otro vato se pone medio culero Me en diablo como Pablo, los educo poco Veneno ponzoñoso, sin hacer mucho ruido Plomo, plomo A la buena soy buena onda, a la mala me pela la verga Esta gente habla mucha mierda, de que tiene mucha lana A su jefe se lo maman así, el dinero se lo ganan A la buena soy buena onda, a la mala me pela la verga Esta gente habla mucha mierda, de que tiene mucha lana A su jefe se lo maman así, el dinero se lo ganan Muchos ladran a la mera hora, no llegan ni a pa' noche La verga me la pela All color music Y es flexible Big grito Que es lo mismo Big grito Gracias por ver el video